Música Llego al cabildo indígena Yanakona, el Rosal. Todo empieza hace más o menos un año largo en donde surge la curiosidad de empezar a explorar nuevos ambientes, nuevas culturas, nuevos espacios, con el fin de poder incentivar a las personas para que cambiemos un poquito la forma de pensar con respecto a algunas personas que también hacen parte de nuestra comunidad, porque muchas veces nosotros como seres humanos pretendemos discriminar ciertas culturas, ciertas creencias, simplemente porque no uno quiere. No piensan igual. Música Entonces surge esta necesidad de poder desarrollar un proyecto que causara un impacto no solamente social, no solamente en una universidad, sino que saliera más allá. Entonces empieza esa búsqueda de los diferentes cabildos indígenas en Colombia, luego en el Huila y pues los que estaban más cerca pues a Neiva, que en realidad que tuvieran esa necesidad de poder solucionar una problemática importantísima. Entonces, doy con el cabildo indígena. Acabamos subiendo la montaña y vamos llegando. No, todavía falta mucho para llegar al cabildo. Muchísimo. Gracias a unos contactos que pude realizar acá directamente en Pitalito, pudimos lograr una entrevista con el gobernador, en donde el gobernador muy amablemente nos da la oportunidad de poder trabajar con ellos. Entonces todo eso es un proceso bastante largo, pero firme. O sea, dábamos un paso y sabíamos que iba a ser muy firme porque iba a ser un proyecto que iba a ser un impacto, que iba a generar un impacto completamente importante en la comunidad. Nadie dijo que luchar por algo sería fácil, pero no va a ser imposible. Así que doy las gracias a la comunidad nuevamente por esta oportunidad y quiero reiterarles la invitación a mis compañeros y a los que vienen iniciando una carrera de arquitectura. No es fácil, pero cuando las cosas se hacen con pasión todo es posible. Así que a explorar nuevos ambientes, nuevas culturas y nuevos espacios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!